Ven a la mundial, ven ya, ven a la mundial Si eres montanero, electricista, pintor o carpintero Jardinero, ama de casa, deportista Ven a la mundial, ven ya, ven a la mundial Para construir o remodelar la oficina o el hogar Ven ya, ven a la mundial, ven ya, ven a la mundial La ferretería de los hondureños